Buena tarde para asistir al Pedro Escartín en el día de ayer. Se medían los dos equipos provinciales que militan en el grupo 18 de tercera división. Un derbi entre Club Deportivo Guadalajara y Club Deportivo Azuqueca, que no se quisieron perder un grupo de aficionados azudenses que estuvieron animando a los suyos. En los once iniciales, nada nuevo por parte del Deportivo Guadalajara. El míster alcarreño José Luis Achiari sacó una alineación en su línea, con Mansur, renqueante toda la semana y Manu en el centro de la defensa y Agustín Módula y Alonso como doble pivote. Al contrario que Manolo Alfaro, que se plantó en el campo con un equipo plagado de novedades y con una línea defensiva de cinco jugadores. El Deportivo Guadalajara apretó y de qué manera en los minutos iniciales. La potencia por la banda de Fran Santano hizo mucho daño a la defensa azudense, sumada al talento de Edgar y Domenech en punta de ataque. Apenas había terminado la gente de entrar al Escartín cuando Ropero evitó de milagro el 1-0. Pero Fran Santano se inventó un potente derechazo desde prácticamente el pico del área que el meta de Azuqueca mandó a córner con la yema de los dedos. No acababa ahí el peligro, puesto que Rubén iba a sacarle a Mansur bajo los palos un balón a la salida del córner. Empezaba perdonando un Deport que, sin embargo, encontraría pronto el camino del gol. Edgar estrelló un balón en el larguero a pase del propio Santano, el más activo en lo que sería la antesala del primer gol del encuentro. Este sería obra de Fernando Domenech, que aprovecharía un estupendo centro desde la esquina de Franco. El ariete del Guadalajara sumaba su segundo gol en dos jornadas y ponía por delante a un Deport que estaba siendo muy superior. Edgar pondría muy poco después el 2-0 de un incontestable cabezazo. Chema Llorente sirvió un magnífico centro desde la línea de fondo y el delantero morado amplió la renta de los locales. El Azuqueca estaba dejando malas sensaciones, por lo que Manolo Alfaro, visiblemente enfadado, decidió tomar cartas en el asunto e hizo el primer cambio en el minuto 25. Cabanilla sustituyó a Villada y el equipo dio síntomas de mejoría. Se sucedían las ocasiones, muchas de ellas con cierto peligro para el conjunto de Achari, pero un despiste, en una falta lateral, hizo que recortase distancias en la Azuqueca antes del descanso. Borja Cabanillas colgó el cuero al corazón del área, donde encontró a De la Cuerda para firmar el 2-1. El central rojo y negro marcaba en su vuelta como rival al Pedro Escartín. El cuadro liderado por Manolo Alfaro se sintió más liberado tras el 2-1 y mejoró notablemente, sobre todo con el control de la posesión. Se vio a una Azuqueca más reconocible tras el descanso, llegando incluso con cierto peligro a la área defendida por Manolo. No faltó la polémica arbitral, con un penalti reclamado por parte de la Azuqueca. Los visitantes pidieron un agarrón dentro del área sobre un pacoto más que tenía serias opciones de llegar solo al remate. El ariete azudense cayó en la frontal del área pequeña tras un centro peligroso de Cabanillas. Sin embargo, seguía siendo el Club Deportivo Guadalajara el que inquietaba seriamente a la portería contraria. Campoy y Edgar tuvieron un par de ocasiones claras justo antes de la sentencia. Esta llegaría en el 73, obra del más activo en el ataque de todo el encuentro. Fran Santano se encargaba de empujar a placer un balón a la red tras un cabezazo de Edgar al que no pudo llegar ropero. Pudo incluso ampliar la ventaja al Deport, nuevamente gracias a Santano, que sin embargo envió un tiro blando que blocó el portero de la Azuqueca sin problemas. El derbi siguió para que los de casa se llevasen los tres puntos por segunda jornada consecutiva. Los de Achari dejan atrás su mala dinámica de derrotas y se colocan igualados con el Azuqueca a 20 puntos, a tan solo un punto del playoff. En rueda de prensa posterior al partido se vio a José Luis Achari contento con el encuentro realizado por sus jugadores. Nosotros siempre tratamos de buscar la portería contraria. Somos un equipo que nos gusta tener el balón para atacar, ser lo más vertical posible. Y bueno, hoy la verdad que se dio que pudimos ser vertical, pudimos presionar en campo rival, pudimos robar mucho balón en campo rival, pudimos tener mucha precisión en los centros, acumulamos mucha gente al área cuando teníamos centros laterales. O sea que fue una primera parte muy buena, que nosotros siempre queremos salir a buscar los partidos de esa manera. A veces se puede, a veces no, pero la idea nuestra es siempre mirar la portería rival. Pero está claro que jugar este tipo de partidos motiva mucho también a los jugadores y es mérito de ellos, del gran partido que se logró hacer hoy. El míster Morado espera que esta victoria dé confianza a los suyos. Siempre para la gente de arriba, cuando uno marca el gol, le da confianza. Pero bueno, el partido anterior con Almagro hemos ganado solamente 0-1 y habíamos tenido seis situaciones claras. Por ahí no estábamos teniendo esa efectividad que tanto estábamos buscando. Yo creo que también hoy hicimos tres goles, pero podíamos haber hecho alguno más. Pero esa es la línea, seguir trabajando, seguir insistiendo, darle la importancia a los jugadores en el ataque que tienen, porque tienen mucha calidad, cualidades como para hacer goles. Y la estructura del equipo también le da confianza en que sentirse seguro desde atrás para adelante, para que eso pueda desplegar su calidad que tienen. Por parte del Club Deportivo Azuqueca, su entrenador explicaba el porqué de los cambios en la alineación habitual y se lamentaba de los 20 primeros minutos. Nosotros hemos ganado muchos partidos con cualquier alineación y este otro partido más. Yo he hecho un cambio a los 20 minutos o 25 minutos y podía haber quitado a cualquiera, porque los primeros 20 minutos no es el Azuqueca que todos conocemos. Entonces he hecho un cambio por cambiar algo, pero el planteamiento era tener en el banquillo a Dani y a Borja para poder luego rematar el partido, pero estando dentro del partido, no con un 2-0 a los 20 minutos. Esa era la idea. Bueno, si quitamos los 20 minutos primeros, que lo habíamos hablado todo, pues entonces habéis visto que es una Azuqueca que maneja bien el balón y que quiere ganar el partido y que da muy buenas sensaciones como equipo. Pero claro, con los primeros 20 minutos desenchufados, pues entonces cuesta ganar y ahí es donde lo hemos perdido. A pesar de las últimas derrotas, Manolo Alfaro espera que sus hombres cambien el chip y esto les permita mantenerse en lo alto de la tabla. El equipo le ha dado muestra de que ha iniciado la liga, que puede competir con cualquiera. Eso es evidente. Pero no se puede competir a remolque o cuando encajas un gol como la semana pasada y te pones nervioso o cuando inicias con 20 minutos así. Entonces los equipos que no cometen esos errores están en la zona de arriba, que es lo que yo le había pedido al equipo, que lo intentemos. Entonces hay que cambiar un poco el chip porque si no, no podemos estar cerca de arriba, nada más.